necesitamos un minuto de desahogo y levantar la mano derecha momento de honestidad aquí entre tú y yo. Nuestra misión es darle poder a los amigos radioescuchas. Yo confieso el confesionario mañanero. Funciona eso de despedirse sentimentalmente, carnalmente de una ex. Definitivamente que sí. Sí. De primero. Sí, hay que o sea, eso es parte de. Terminamos y después de que vamos una un último ride de los dance. Pero lo delicado de eso es que ese last dance puede convertirse en un second dance, third dance porque. Una gira se convierte en una gira. Una gira. Último, último, último. Sí, porque uno se cae como con ese jugueteo y hay esposas y novias que han pasado a ser amantes. No, Juelly, explícame eso, por favor. Señores, por favor. Señores. Destállame eso. En ese jueguito en ese jueguito, no, no, y no lo digo por mí, o sea, no, no, ojo. No, tú no podías. No, 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 ya quisiera. No, 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 no. Señores. General. Hay esposas o novias que en ese jugueteo de terminamos ya, no, no, no te quiero, ya no tenemos química en la casa. Pues si hay química en lo carnal, en la piel, la piel tiene como algo. La piel es un... Es el órgano más grande. El más grande. Y el que más produce efusividad. Y en ese jugueteo pasa a ser la amante. ¿Por qué? Que a nivel de la intimidad se complementa muy bien. Y eso pasa muchísimo. Correa. Calladito. Funciona eso de despedirse. Ese sí sabe. No es aconsejable. ¿Por qué? Porque si ya la relación llegó a un fin, por algo fue. Entonces, ¿para qué tú le das la oportunidad de abrir esa brecha de nuevo y complicarte? Porque si es un último dance, como dijo que la ex pasa a ser la segunda, después de ser la primera, eso es complicado. Eso es complicado. Eso es complicado. Tú te estás comprando un pleito al cacarazo sin factura y sin comprobante fiscal. Un pleito para ti te salió del corazón. Es complicado. No es aconsejable. Si usted terminó, terminó, quédese con los recuerdos. Pero eso es un último baile para ver cómo uno va. Te puedes resbalar. Para recordar. Para recordar. Yo estoy pensando en una persona, hermano. Dice que vamos a grabar las últimas memorias de esto. Sí. Una última vez. Y después le llamo la semana. Mira, ¿tú sabes qué nos faltó? Sí, 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 sí. Y después le llamé negra, pero tú y yo tenemos que volver. Una última más. Aunque sea bajito, para ver qué pasa. Yo termino con esta. Espérate, ¿cómo volvé bajito? Volvé bajito, que eran oficiales, lo que dijo Quayley, que es el que sabe de eso, que eran oficiales. No, no, no. Y por último baile, ella pasó a segunda. Entonces, él le dice, en lo que salgo de esta, porque tiene que hablar mal de la que está. En lo que salgo de esta, vamos a estar viéndonos bajito, vamos a vernos dos días a la semana. Exacto. Un día comemos y un día no comemos. Así, vamos manejando. Y no se lo diga al compadre. Y bueno, no le diga nada a nadie. Para que funcione, tiene que ser muy malo ese último. ¿Cómo así? Tiene que ser que si antes uno iba por medalla, entonces ese último como que te deje como un reviento. Clasificatorio. Exacto, como que esto es, como que, y en verdad yo, tanto tiempo. Y es cierto, eso de que hay personas que después de ser el primero, pasan a ser el segundo. Ha pasado. ¿Cómo así? Se ve poco, se ve poco. Se ve poco. Sí, porque para eso, la persona tiene que tener una autoestima muy baja. ¿En serio? Claro, para después de ser, o una nueva pareja muy mala. Para después de ser la primera o el primero, volver de cada. Mira, espérate, la güero pone un detalle, o quien tú tengas ahora es muy malo, entonces tú prefieres ser el segundo de tu ex y no el primero de este que... Y cuando... Oh, que no sabes de nada. Cuando hablo de malo... lo mejor de los mundos. Pero pasa algo también, y el otro te vaquea. Cuando hablo de malo, no es que el tipo no llene los requisitos sexualmente. Ah, hombre. A veces también... No sé qué era eso. No, pero a veces peor, a veces la expectativa es su nueva pareja. Que cree que es un tipo ordenado, que es un tipo con cabeza. Con visión. Y de momento le sale un loco viejo. Exacto. Y un tipo con la sangre mala. Y entonces... ¿Cómo es la sangre mala? Que huele siempre a picante. Ah, ok. Sí, sí, sí. Acurri, acurri. Como Francia, Francia, Francia. Acurri. Sí, tú lo ves y tú dices... ¿Quién comió cebolla? Pero, bueno, esa parte que tú dices de que el tipo se ha organizado, ¿eso no domina? Lo que domina es lo que dijo Boli. Eso es lo que es la trilla. Lo que te arrastra a una relación en la que tú no quieres estar no es la organización. Es el gusto. Organización y método se lo dejen a la OIM. Eso, mi amor, lo que te arrastra es cuando ese dice voy para allá. El gusto es la trilla. ¿Tú crees que... Frase célebre. ¿Tú crees que eso del último baile? The last dance. Yo conozco un último baile y tiene 14 años. Se llama Dani. No. Y él lo sabe que él es el último baile. Sí, sí, eso se da mucho. Y su hermanito es el último ultimito y ya. Y ya. Sí. Y no nos vemos más. Pero yo lo conté aquí. Él tenía una relación de pareja y ya vivía en otro estado. Y el tercero se llamó por agradecimiento. Sí. Se dejaron y él fue y él decidió salir por última vez. Exacto. Y eso de que... Qué rico todo. De primero pasar a ser segundo. Eso es un poquito más deprimente. Realmente tiene que ser que el segundo haya sido... O sea, el que te encontraste nuevo haya sido muy, muy, muy malo en todos los sentidos. Y que el primero haya sido muy, muy, muy bueno en la intimidad sobre los otros. Eso es que tú pasas a ser contable. Hay una iguala. Tú de ser primera no serías la segunda. Está loco tú. No, pero ¿y si esa persona tú te quedaste con un vínculo? Hay que hay viejones, Boli. Mi orgullo no me lo permiten. Mi orgullo es. No. ¿Hay qué, señor? Hay callejones, hay playas, hay plazas, hay parqueos que te recuerdan a ella. Ay. Y por eso tú tienes que convertirte en el segundo. Que esa mujer te quiera y te diga la calle está sembrada. Luchón, Luchón, Luchón. Ok, pero tú serías el segundo entonces. El séptimo. Él no le para. No, así tampoco no. Él no le para. Ok, tú serías el segundo si tú, una de tus parejas tiene una pareja actual ahora, ¿verdad? Terminó contigo. Pero volvió y cayó contigo. Tú serías el segundo así normal, sin problema. ¿Qué te importa a ti eso? Exacto. Sin poner ni uno. Es que el hombre como que es más en eso... Va más suave. Como que va más suave. ¿De acuerdo? No hay tanta presión como una mujer. Una despedida, sí, hombre. Mira. Una despedida. Oye, yo te voy a... ¿Cuántas veces tú te has despedido? Ey, a la güero le llaman Laura Loca. Eli. ¿Por qué? Te has despedido, yo me despedido. Acuérdate que el programa es exceso. No te puede querer destacar en el primer minuto. Te vas a quedar sin bala. Te agota, te agota. Dique como un artista. Dique que se va a patrocar. Otra, otra. No, tú tranquilo que esto es largo. Pero te guión que sale de nuevo. No cante alegría, no cante alegría todavía. Mira qué pasa. Yo creo, eso es, cada vez que yo escucho de que vamos a despedirnos, eso es como cuando yo escucho de una gente que está hablando y que es amigo con derecho. Yo siempre digo, yo soy una gran telería disfrazada. ¿Quién dijo? No, no, güey. Eso puede pasar. Nadie que te diga a ti que ella termina contigo, de que vamos a despedirnos, ha cerrado ese ciclo. Claro. Yo. No, 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 no. No, no, no. Eso fue lo que me ayudó al final. Claro, antes me había despedido varias veces. Pero exactamente. Por eso, antes me había despedido. Pero la última de verdad, de verdad, yo dije, pero en serio, atrás de esto es, no, ya no te acabo. Entonces, esa última me fue la verdad de cuando tú te decidiste hacer ese ciclo. Sí, ya, verdad. Porque no es verdad, señores, pero pónganse el zapato del otro. Cuando una gente no quiere estar con otro, es que tú le puedes decir que se van para Dubai a pasar su fin de semana para despedirse y te dice que no. Todo el que busca esa brecha de que mira que un último baile anda buscando y al contrario, no solo anda buscando el último baile, anda buscando lo que eso sea costumbre. Claro. Que aunque sea una vez al mes, eso está ahí. Y tú dices, bueno, vamos a juntar. Es que no es aconsejable que sea fijo un día a la semana porque te acechas tu pareja. Pero lógico, tú vas a caer en el ritmo. ¿Y entonces cómo que se hace? Si tiene que variar los días. Ajá. Porque una salida fija te la acechan. Acá sale todos los jueves. Todos los jueves. A las cuatro y media. No, en un instituto. Exacto. Nos está haciendo un curso ya. Cuéntanos más. Hasta dime más. Aunque él no sepa. No, no, no. No, estoy hablando de referencia, de lógica. Ingenio. Y luego muchos síes hay. Horario de los países. Horario Europa, horario Filipina. Sí. Pero tú puedes, tú puedes saliarte frente a la mezquita, en el carro frente a la mezquita, entra por dentro de la mezquita y sale por detrás. El diablo. No, no. No aconsejaré dejar los carros así porque se le sientan atrás. Una amiga mía se le sentó en el bonete a un amigo. No. Espera. Hasta que saliera de la mezquita. Sin prisa. Sin prisa. ¿Y los gimnasios son recomendables? Tampoco. No. Y ese truco lo sabe. No, ya no. Usted sale. No lo quitaron. Un amigo mío lo monta en una grúa el carro y lo manda en el carro lejos. No. Y después lo busca así porque ya estás hecha. Los carros, la gente... Hay muchos sonatas gris. ¿Tu mujer sabe cuál sonata es el tuyo? Claro. Claro que sí. Más que el Hyundai, Isabel. Ese rayoncito del marido mío. El frente sin mirar en la placa. No sitio fijo. Los malls son buenos. ¿Los malls? ¿Cómo se llama? Porque los malls tienen... Los malls, uno de los primeros... Los arquitectos cuando hacen un mall dicen, vamos a hacerte el parqueo complicado. Exacto. Es lo primero que yo digo. No hay un parqueo, un solo parqueo fácil. Vamos a hacerlo todos. Vamos a hacerlo como el de Acrópolis. El de Acrópolis es el más difícil del mundo, Dios mío. Vamos a hacerlo complicado. Entonces, en parqueo, tú das muchas vueltas. Ahí sí. Tú das muchas vueltas y lo tiras por ahí. Sí. Y sale para el mall. Que ni tú lo encuentres. Mira, que llevo tu carro aquí en tal mall. Ajá, ¿dónde tú estás? Pregunta tú alante de dónde tú estás. Sí. Aquí en el E4. No digas que tú estás en tal sitio. No, ¿en qué piso? ¿Dónde tú lo viste? Yo te voy allá abajo y tú estás en el banco. Ah, ok, voy ahora que estoy pagando un teléfono. Arranca para allá. Y te embala. Y me perdí en el parqueo. Y ese me perdí en el parqueo. Es más bueno. Es más bueno, claro. ¿Cómo se prueba lo contrario? Manolo, eso de despedirse de los ex. Bueno, maestro. Yo no los recomiendo porque, por ejemplo, en el caso mío, yo soy tipo culebrilla, ¿no? ¿Cómo así? Si doy la vuelta, muero. La culebrilla, si completa la vuelta y no cae. Prefiero no cerrar. Eso abierto. La culebrilla da la vuelta. ¡Pum! Te muero. Se empató ahí mismo. No es la vuelta. Que no permita la culebrilla de la vuelta completa porque te va por ahí mismo. Te va por ahí mismo. Segundo, uno, es que uno va con una intención como una gaveta que no cierra. ¿Cómo? Como tú sabes, cuando la gaveta no cierra. ¡Ah, ya! ¡Día, hermano! Como carro alquilado. La dejas tú de programa. La dejas tú que ella coge por una farmacia a comprar cebolla. Es verdad. Dame una lebra de cebolla en una farmacia. Como sabes. No es bueno porque se tiende a viciar porque tú vas con mala intención y que para el gran cierre. Como zapatillas pretas. Sí. Porque cuando son tuyas tú te empinas cuando ves piedras. Si son ajenas tú le das para allá. Bailando con zapatos ajenas. Si te apita la dejas. Como tú sabes que hago sorpresa que el que no está haciendo antidoping te pasa por primera vez de las cuatro horas. Es que tú le das para que te recuerdes. Dame la de 20. Bueno, primero. ¿De cuánto? De 20. No la muerde. Tú eres nuestro sexto hombre y es hora de que entres al juego. Llama y se parte del show. 809-333 O tengo que decir el guión. No creo que tenga que decir el guión, ¿o sí? O por qué le pusiste el guión. 809-333- No, suena raro. Le hace falta como un ritmo, ¿no? La mejor excusa, Pablo. Qué raro. Es tu momento mañanero. Llama ahora. 809-333- ¿Estás de acuerdo con esas despedidas? Ese último baile. The last shot. Hello. Hello. Mañanero, buenos días. Buenos días. Generalmente, quien propone eso es el hombre. En la mayoría de los casos. Muy difícil que sea la mujer. Siempre es el hombre. Y por lo general, esa pareja tiene tiempo que no intima. Entonces, el hombre va por medalla de oro. Se esmera. Hace una cosa súper especial. Y generalmente, queda enganchado por un tiempo. Y es como decía uno del equipo, generalmente pasan a ser la segunda aunque sea por un tiempo producto de eso mismo. Y puede ser, se podría dar el caso que a uno de los dos no le funcionó con la nueva pareja. Eso puede, puede que pase eso. Que las cosas no funcionan. Que fíjense que funcionan. Lo que te decía ahorita. Lo que te decía ahorita. Porque tiene lo mejor de nuevo. Tus expectativas de tu nueva pareja. que no se cumplen no necesariamente en lo sexual y nada. No te fue bien con el nuevo amor y tú dices, espérate. No es mejor dejarlo entonces. Te salió Manilo, te salió Manilo. Buenos días. Buenos días. Ay, señores, no. Esa nueva vuelta, no. Yo llevo la tercera vez con la misma persona. Cuéntame eso, cuéntame más. Bueno, pues yo le pido a Dios que me dé una despedida porque todo ha sido malo después de esto. Y me he quedado ahí y vuelvo y cae. Una pregunta, ¿y quién la buscó la despedida? Bueno, él siempre me busca porque yo me creo con dignidad, pero cedo. Saludos, Boli, desde La Romana. Romana, cuéntamelo todo. Mira, Boli, una vez un grupo de amigos decidimos hacer un reencuentro. Un reencuentro era que cada quien iba a buscar una ex vieja así de para juntarnos, para hacer un encuentro coño, y de ese reencuentro. ¿De ese reencuentro? Hablo, se cayó ese cuento. Ese cuento pintaba bueno. Hello. Hello. Dale, hermano. Mira, hermano, mira, mira, Boli. Yo no le recomiendo el último, el último baile a nadie. ¿Por qué? Amigo, mire, las dos veces que yo he tenido el último baile me han quedado preñados. Tengo dos muchachos con las dos. Es un, es un bobo. Ay. Dice la leyenda, dice la leyenda, dice una leyenda, que esos últimos bailes se dan cuando la mujer está experimentando con las hormonas, que las hormonas la tiene, ¿verdad? Sí, está fuerte. Y el hombre, entonces, eso le atrae. Sí, Entonces, tú decís, ¿verdad? Como dice la amiga mía, la perolmona. La perolmona, la perolmona. La perolmona. Tan revoltía, como dice la amiga mía. Como es que la última vez, tú dices, como Vladimir Guerrero, claro. a Boli, pero hay otro escenario, Boli. Y por los cuatro, entonces, hay otro escenario, que está el del tipo vengativo. ¿Cuál? Yo tengo un amigo que le sucedió a sí mismo, tenía a su pareja, la cosa estaba en un mal momento, ella no solo se buscó otro, sino que el otro sabía que esa relación no se había terminado. Un te lo quité, te quité la mujer, y el tipo dijo, no, está bien, me la quitaste. El tipo fue para un último baile, se quedó enganchado, y él dijo, yo no me voy aquí, porque ahora la venganza es mía. Ahora yo le voy a hacer lo que él me hacía mía. Hay que tener mucha mala suerte, Ulloa, con cuatro muchachos, un último baile, hubo una situación de embarazo. Ulloa. Un amigo mío, citadora médico. No era un CEO de ninguna empresa, como yo. Visitadora médico. Y él me dijo, Aquiles, donde comen cuatro, comen cinco. Oye. Tienes razón. One more. Trillizo. Trillizo. Le hizo seis meses en el país, se fue ilegal, se quedó para allá. dale. Espérate. Ahí me gustaría que algún día habláramos. Quizás algún día, no sé en el futuro, quizás en el 12 aniversario, de cómo tú sabes que la dejaste loca. Ay, ay, ay. La batalla de egos. No, pero ese es ahí mismo, luego de la pausa. Lo que viene está tan bueno, que mejor no te digo nada, mejor no te digo nada, nada. Quédate en el mañanero, lo nuevo y lo mejor.